Marilu, Marilu, ven y dame el lu, Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú. Marilu, Marilu, ven y dame el lu, Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú. El más loco. Marilu, Marilu, ven y dame el lu, Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú. Dime, Marilu, ¿qué me hiciste tú? Si todo lo que pienso y lo que quiero lo eres tú. Ven y dame el lu, dame chulería, sé que yo soy tuyo y no sé si tú eres mía. Marilu, Marilu, ven y dame el lu, Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú. De nada sirve lo material, si lo importante es espiritual, si no me quieres voy a intentar, solo contigo yo quiero estar. Dime, Marilu, ¿qué me hiciste tú? Que todo lo que pienso y lo que siento lo eres tú. Marilu, ven y dame el lu, dame chulería, sé que yo soy tuyo y no sé si tú eres mía. Marilu, Marilu, ven y dame el lu, Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú. Marilu, Marilu, me llamaste, voy pa' allá. Marilu, yo soy el más lobo, lobo. Y agarra tu pareja por la cintura y baila, pegadito, pegadito. Agua. ¿De qué me sirve la plata o el oro? ¿A dueñarme de mar y encontrar un tesoro? Comprar un Bugatti que me griten papi. Comprar un crucero y tres macerratas. Que todas las nenas me hagan fila y pueda tener mi marca de tequila. Mucho dinero para gastar, ropa en el cine va a impresionar De nada sirve lo material, si lo importante es el ritual Si no me quieres voy a intentar, solo contigo yo quiero estar Dime Marilu, que me hiciste tú Que todo lo que pienso y lo que siento lo eres tú Ven y dame luz, dame chulería Sé que yo soy tuyo y no sé si tú eres mía Marilu, Marilu, ven y dame luz Marilu, Marilu, nada soy si no estás tú Roberto Coraz, Leo, el Team Flame Music Agua, cero Marilu, que hiciste yo no pa' mí Marilu